De inmediato y con muchísimo gusto, les vamos a contar cuál será la programación del gran canal para hoy lunes 10 de julio de 1995. En el comienzo, Televisión Educativa. A las 7, Muy Buenos Días. A las 10, Jugo de Colores. A las 11, Telediario. 11.30, Utilísima. 12.25, La Moda de María Raquerín. 12.30, Teledía 4. A las 13, De Igual a Igual. A las 14, Llega Nico. 16, Grande Pa. 16.55, Viveo Moda. 17, Playa Paraíso. 17.30, Hola Susana. 18.30, Telenoche 4. A las 19, por la Copa América, en directo el encuentro entre Colombia, Ecuador. 21.30, otro nuevo encuentro, en directo por la Copa América, y esta vez entre Brasil y Perú. 23.30, Telenoche, segunda edición. 24, en directo desde Buenos Aires, Video Match. Y a su término, punto final.